Fíjate, preguntamos en las calles, mandamos a Jorge Gutiérrez Chamorro de DPC, si trabajarían o no con personas con discapacidad. Ustedes allá y yo también trabajaron con parametría, dieron a conocer una serie de datos acerca de lo que pensamos de las personas con discapacidad, de nuestras reacciones frente a las personas con discapacidad. Y esto fue lo que encontramos en las calles, esto fue lo que nos dijeron en DPC. ¿Cómo le llamas a una persona que no tiene piernas? ¿Ser humano? Nunca la llamaría discapacitada. ¿Y a una persona que mide menos de 50 centímetros? Igual. Ahora sí que yo los llamo amigos, amigas, pero no los llamo en el sentido grosero de chaparrito o enano, porque desgraciadamente como sociedad siempre todos le ponemos apodos. ¿Tú trabajarías con una persona con discapacidad? Sí. Desde luego he trabajado ya con mucha gente y son más capaces que los que tenemos todas nuestras extremidades. ¿Tú saldrías con alguien que tiene alguna discapacidad? Sí, y salí con alguien que tenía una discapacidad. Parte de lo que nos dijeron, Katia, en las calles. Mira qué bien, ¿eh? Me parece bien. O sea, es que creemos que las personas con discapacidad no se casan, no estudian, no dan clases, no enseñan. No tienen sexo. No tienen sexo. Y lo tienen. Pues sí, son madres y son padres y quieren trabajar y trabajan muchos de ellos y tienen que estudiar, pero el mayor rezago educativo está dentro del grupo de personas con discapacidad, por ejemplo. Hemos elegido una serie de imágenes, Katia, que vamos a ver en este touch para analizarlas en DPC. Mira nada más esta imagen que no sé si te parezca una chulada la gente que nos está viendo. ¿Por qué no señalas la rampa que está allá en un círculo? Mira, o sea, ¿cómo carajos nos vamos a subir? O sea, llegas aquí y chocas. Y chocas con él. Luego aquí das la vuelta, pues quién sabe si puedas dar la vuelta. Y luego esto es como un laberinto, ¿no? Pásale por acá, parece una carrera de obstáculos para las personas con discapacidad. ¡Súmale! Aquí le voy a borrar. A ver. Que en el estacionamiento, yo no sé si todas estas personas son personas con discapacidad, las que sobre todo están haciendo hasta fila en este lugar. Que se supone estar reservado para personas con discapacidad. Sí, no se respetan los lugares. Y además yo diría otra cosa. Solemos pensar en discapacidad motriz, ¿no? Pero aquí debería haber señalamientos para personas ciegas que utilizan un bastón. Y no hay tampoco. Vamos a la siguiente imagen. Ah, ¿y el semáforo es auditivo? Lo dudó. Muy buena pregunta. Bueno, ok. Mira, esto es lo que hicimos hace tres años, ¿te acuerdas? Se borra aquí. Aquí, miren, acá se borra. Esto es lo que hicimos hace tres años. Mira la cara de Nacho. Ve la cara de Nacho pasando esta calle. ¿Cómo carajos va a andar alguien con silla de ruedas en esta calle? Sí, porque hiciste un experimento muy interesante con una organización que se llama Vida Independiente, donde te enseñaron a ser usuario de una silla de ruedas activa, que es diferente, y a transitar las calles de la Ciudad de México. Y la verdad, te tenías que bajar, ¿no? Nos teníamos que bajar. Mira, el coche estacionado. Ve el coche aquí. Esta banqueta horrible. Este señal... Las señales no están diseñadas para las personas con discapacidad. No, tampoco. Tienes que todo el tiempo estar mirando. No hay en ningún momento de la banqueta, Ra. No hay rampa. No hay de nuevo guías táctiles para personas ciegas. Vamos con la siguiente imagen. DPC. El transporte público en las ciudades. Entonces, ¿cómo me voy a subir yo una persona con discapacidad motriz, pero una persona con cualquier tipo de discapacidad? Súbete a ese camión. Échate ese trompo a la uña, Katia. No, pues imposible, porque además no tiene una... Existen en muchos países, y todavía sí... Bueno, sí existen algunos en la Ciudad de México, pero pasan muy poquito en algunas ciudades del país que tienen una suerte como de rampa que baja, ¿no? Pero si este camión está a la mitad de la calle, por ejemplo, y no se puede bajar, ni siquiera se puede orillar para que una persona... Imagínate qué malabares tienes que hacer. Tienes que brincar con tu silla de ruedas, por así decirlo, a la calle para después que no te atropellen, para después que alguien acceda a cargarte para subirte a este lugar donde cabrás como... Es una pesadilla. Es casi imposible. Entonces, el transporte accesible, la falta de transporte accesible se vuelve un obstáculo para que las personas con discapacidad salgan a la calle, vayan a trabajar, vayan a la escuela, etc. Katia, gracias por haber estado hoy de Pisa y Corre esta mañana. Un aplauso para Katia D'Artíguez, por favor. Muchas gracias. Katia, un placer. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.